Así eres tú Tal como en mis sueños Siempre te miré Niña encantadora Así eres tú Como el amor de Romeo En cada amanecer Me robas el aliento Así me gustas Como ninguna Con un toque preciso de ternura Así te quiero No tengas duda Y tú, y tú Eternamente tú Armonía perfecta de mi alma Que con un solo beso me calmas Y le brindas esperanza Al amor Y tú, y tú Eternamente tú Entre romántica y trapieza Con tu carisma y tu belleza Me llenas cada día De tu amor De tu amor De tu amor Y tú, y tú Eternamente tú Eternamente tú Armonía perfecta en mi alma Que con un solo beso me calmas Y le brindas esperanza Al amor Y tú, y tú Y tú, y tú Eternamente tú Entre romántica y trapieza Con tu carisma y tu belleza Me llenas cada día Me llenas cada día De tu amor De tu amor De tu amor Y tú, y tú Eternamente tú Eternamente tú Eternamente tú Dueña de mis sueños Cuando Te miro Te miro se adelanta la primavera Y todo El día estás metida en mi cabeza En ti Encontré el amor Que siempre anhelé Y no hay nadie más Que me haga enloquecer Y aunque cueste lo que cueste Mis brazos te van A proteger Porque eres tú Una obra de arte Y me encantas Y me encantas aún Sin maquillaje Eres muy dulce Y auténtica No sé qué haría sin ti Porque eres tú Una obra de arte Una obra de arte Y con mayor virtud Ser inteligente Ser inteligente Eres divina Y fantástica Siempre orgulloso Por ti Por ti Y como me encantas Corazón Alfonsín García Porque eres tú Una obra de arte Y me encantas Y me encantas Eres inteligente Eres inteligente Eres divina Y fantástica Siempre orgulloso Por ti Siempre orgulloso Por ti Eres Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo Dime lo que hago Aquí me tienes Eres Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no vienes Lo único precioso Que en mi mente Habita hoy Que más puedo decirte Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti Estoy muerto Pues crees Lo que más quiero En este mundo Eso eres El sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás No dejamos jamás Ni un pedazo De piel sin calor El sexo Él se hace a nuestras casas Era lo que importaba Compraste Complaste los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se mete entre nosotros Y no existe Y no existe El menor interés De decir la verdad Que susteramos Ni el temor Ni el temor Estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nada nos queda ya En cada momento Entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama No pensamos El tiempo Mojará las ganas Que el deseo Por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue el sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder Alfonsín García Por miedo al rechazo No me atrevo a confesar Todo lo que provoca De mi que va a pasar Quisiera gritarlo Me ahoga Me ahoga no saber Tal vez me estás esperando Y te guste yo también Tal vez no sea en esta vida Tal vez no será conmigo Yo voy a romper Voy a romper el hielo Y expulsar mis sentimientos Y ojalá tenga la oportunidad De un lugar en tu vida personal Este amor que estoy sintiendo Te lo entrego por completo Y ojalá que sientas Tú igual Esas ganas inmensas De amar Me siento tocando fondo Y el problema Y el problema que tenemos Es tu novio Y esta es La nueva era de Los contrabandistas Y Alfonsín García Me vi En el reflejo de tus ojos Después de tanto y tanto Tiempo sin mirarlos Me sorprendí Me sorprendí de haberme visto Tan sereno Nunca pensé Que lograría superarlo Debo admitir Que me ha tomado por sorpresa Poder charlar Sin intentar enamorarte Yo que pensaba Que jamás te olvidaría Y hoy me doy cuenta Que has salido de mi vida Ya no quiero nada De ti No creas Que lo digo porque sí Ni es el rencor El que me hace decir Que tu aroma Ya no me provoca Que tus labios Ya no se me antocan Que tu pelo Ahora es poca cosa Y pensar Que te veía hermosa Que tus ojos Ya los vio sin brillo Que tu andar Ha perdido el estilo Y que por más Que quieras tú conmigo En mí no encontrarás Más que un amigo Alfonso Alfonso García Alfonso García Y pensar Y pensar Que te veía hermosa Que tus ojos Ya los vio sin brillo Que tu andar Ha perdido el estilo Y que por más Que quieras tú conmigo En mí no encontrarás Más que un amigo Me declaro admirador Me declaro admirador Mi complemento perfecto De todos tus besitos Eres tú la voz Que me tranquiliza Tú me das motivos Para estar a tu lado Tienes todo lo que me enamora Si estoy contigo No importan las horas Porque a tu lado yo puedo vivir Mil experiencias hermosas Tienes todo lo que me enamora Si estoy contigo Las palabras sobran Y yo a tu lado quiero escribir Una gran historia De un principio sin fin Si, tal vez Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si, tal vez Pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Para mí Si, tal vez Me harías muy feliz Si, tal vez Me lo podrías decir Si, tal vez Me lo podrías decir Si, tal vez Me sería Tuya Te quiero Te quiero Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Tanto Cada día un poco más Ajá Ajá Te quiero Te quiero Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero Te quiero Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto amor Que ya no puedo Más Los Hermanos Chayrex Y Alfonsín García Pues, tal vez El mundo aprenderá Nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez Lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Cada día un poco más Ajá Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Me llamas Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado Con la sonrisa La sonrisa de Carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Buscando amor Alfoncín Caxi Me ha querido olvidar Mi vida Pero el maldito corazón No olvidar Me ha querido arrancar La pena Pero en mi mente Siempre a ti Se aferra Tu adiós me hizo Mucho, mucho, mucho daño Dejó Dejó una herida Que no más No se puede curar Y la vida Se me vino Se me vino Abajo Si tú supieras Cuánto te he querido Olvidar Te he querido olvidar Pero ha sido en vano Solo te extraño Más y más Solo te quiero Más y más Te he querido arrancar Un hombre de mis labios Pero te extraño Más y más Te necesito Más y más Y tira, tira Cazador Más y más Y echa una de Descalvo y Mochelín Pero que salero Nos prometimos Amor por siempre Tú me dijiste Amor nunca me dejes Mi amor Por ti es todo eterno Porque sin ti Te juro que me muero Ahora me dices Que ella te perdone Que ya no sientes Lo mismo que ayer Que las promesas Que dijiste Nuestro idilio Hoy me las trago Con botellas de vino Ya verás Que te olvidaré Lo juro En el rincón De mi cantina preferida Iré vaciando Una que otra De tequila Maldiciendo tu nombre En cada copa vacía Y ya verás Que te olvidaré Lo juro Porque el olvido No es tan largo Como dicen Estoy seguro Que mañana Ni me acuerdo De aquel amor barato Que un día Prometiste Puro cazador Y no se me agüite Mi alcochín Y ya verás Que te olvidaré Lo juro En el rincón De mi cantina preferida Iré vaciando Iré vaciando Una que otra De tequila Maldiciendo tu nombre En cada copa vacía Ya verás Que te olvidaré Lo juro Porque el olvido No es tan largo Como dicen Estoy seguro Que mañana Ni me acuerdo De aquel amor barato Que un día Prometiste No es tan largo Del Teenage No es tan largo No es tan largo No es tan largo Si no es tan largo No es tan largo Je boca De miarsh No es tan largo 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 No entre uniqueness